A ver, este caso, es fácil la conclusión, yo sé que todos están pensando con toda esta constelación de un episodio agudo, respiratorio, con fiebre y soplo tubárico, neumonía. ¿Puedes pedir una placa de tora? ¿Por qué no? No te va a dar mucho de nuevo, pero bueno, una placa. Y efectivamente, la placa confirma la neumonía. En la izquierda, donde debería estar, ven, se ve el borde cardíaco, o sea, no es anterior, sino es posterior, no es la língula, sino es el óvulo inferior. Acá está la imagen alveolar de la neumonía. Perfecto. ¡Oh, pero sorpresa! Un gigantesco incidentaloma. Un hallazgo, no esperado. Caramba, esto, eso fue una sorpresa. Una gran masa, es lo que más llama la atención de la placa. La placa te confía en la neumonía, pero te estás mostrando un hallazgo de una masa grande, con lo que parece ser un nivel hidroaéreo arriba. Y la neumonía. Uno vuelve a la historia, revisión anamnésica, y te cuenta el paciente, un dato que ya se había acostumbrado y no le da importancia, disfagia, 20 años de disfagia. Y se había adaptado a una dieta semilíquida y vivía su vida prácticamente normal. Perdió peso y se había adaptado a vivir con una dieta semilíquida. Y el otro síntoma importante que salió en la revisión anamnésica es que cada vez que adoptaba el decúbito izquierdo, tosía. O sea, disfagia les dice apunta hacia casi siempre a esófago. Si te pones en el lado izquierdo y tiene el hidroaéreo, algo rebalsa y se te va a la vía aérea potencialmente y toses. Y efectivamente, ustedes ven acá en la tomografía la neumonía atrás y el esófago dilatado con contenido líquido, semilíquido. Es un esófago, una calacia de 20 años de evolución. Lección en este caso, bueno, acá ven el esófago, parece un colon casi, está monstruosamente dilatado. Acá parece el estómago, este es el esófago, este es el estómago. Termina en punta de lápiz y pasa pues, gota a gota pasa el contenido, ¿no? O sea, esto es una calacia. Es un manejo bastante simple y la vida del paciente cambia dramáticamente. Lecciones. Cuando un problema no está claro, eso nos ocurre cada rato, hay temas que están perfectamente claros, problemas que no están claros, hay dos caminos, ustedes cojan el simple o el complejo. El complejo van hacia adelante, la historia ya quedó atrás, pruebas. Tomografía, resonancia, el cuerpo monoclonal, autopsia o el camino simple. Volver a la historia, cuando tengan un problema, revisen la historia.